Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que Riot Games claramente está en problemas con el último reward de habilidades que ha llegado para un campeón de League of Legends Que en este caso ha sido para Corki De hecho ya subimos un vídeo, básicamente haciendo un listado de todos los cambios que hacía Riot Games para este campeón Y aunque realmente sus habilidades siguen siendo más o menos lo mismo Porque si alguien dice, oye, es que la Q sigue igual, es que la W sigue igual Es que lo único que le han quitado es el paquete y le han cambiado la pasiva Realmente más importante de lo que parece porque básicamente lo que han hecho es coger este campeón Y cambiarlo directamente de rol al rol de AD Carry Pero algo no va bien en este reward porque como vamos a ver ahora Riot Games no para de tener problemas haciéndoles cambios De hecho lo vamos a ver desde la cuenta de Spideraxe que ha sido una de las personas que básicamente se ha estado encargando Pues de compartir cada una de las novedades Y es que si nos fijamos Riot Games publicó los cambios de Corki Pues bien, justo el día siguiente ya teníamos cambios Y es que, fijaos eh, el 1 de mayo ya tuvimos cambios Y es que básicamente la Q, pues el bonus de AD se lo incrementaban porque no pegaba lo suficiente También se reducía la RM mejorada Se reducía un poquito de 6 a 4 El refund también de la Ultimate en este caso también se cambiaba y demás Esto el día 1 de mayo Pero es que dos días más tarde Riot Games ya volvía otra vez de nuevo a hacer cambios De hecho teníamos cambios en los ataques, teníamos también cambio en la Q, en la base de daño En este caso como veis ahora pasaba de que el AD ratio se lo incrementaban Y ahora el daño se lo baja de 75-250 a 70-250 Fijaos que otra vez volvían a cambiarle el bonus de AD ratio incrementándolo de 80% al 100% El 70% está en el live, el 80% era en el servidor del PBE Para que veáis como se va cambiando obviamente la construcción Y es que va a ser un campeón pues que se va a jugar de una forma totalmente diferente a la que se está jugando en la actualidad Y también teníamos que en este caso pues básicamente la R, el cooldown refund se cambiaba Y ahora le metían más crítico O sea, le metían más que ahora puede con el tema del crítico bajárselo de 4 a 8 segundos que iba Dependiendo de la opción crítica Porque claro, ahora lo que quieren es que se juegue quizá un poco la build del antiguo Corki Esa manamune, esa trinidad, ese filo infinito, cañón de fuego rápido, etcétera, etcétera Muchos ítems de en este caso de AD para el bueno de Corki Que ya sabéis que está jugando incluso a P o de formas super híbridas y demás Como digo, esto el día 3 Nos vamos ahora al día 6, chicos Más cambios para Corki Le cambiaban otra vez toda la R La base de daño se reducía de 100-300 a 80-180 a 280 Fijaos, este sería lo que estaría en live Mucho más nerfeado en este caso, eso es cierto Y tendríamos que el refund, de acuerdo, de la R del cooldown Pasaba de 4 a 8 segundos Ahora pasaba de 2 a 4 Bajado, pasándose otra vez en el tema del crítico Y es que no se adaptan O sea, por lo que sea Radio Game Está viendo que el campeón en sí Le está costando adaptarse Y como vemos, no para de cambiarlo Y estoy seguro de que muchos dirán Oye Stark, pero es que para eso está el PB Claro que sí Sí, por supuesto que para eso está el PB Pero cuando tú estás viendo que un campeón En el mismo intervalo de parche Lo cambian tantas veces No es frecuente Por mucho que mucha gente pueda pensar Que sí, que esto es como súper frecuente Y que todos los días Que sí Ahora le cambio a Ione Le doy un 1% Luego mañana le doy 2 Pasado vuelve al 1 Y pasado mañana le ponemos en 3 Y al día siguiente lo ponemos en 0 Eso realmente no pasa Normalmente de hecho hay 1 o 2 cambios A lo largo del parche Y luego ya los van hotfix Peseando dependiendo de cómo esté en el live Pero en este caso no Porque de hecho lo tenemos El día 6 Pero es que boom Otro más Otro nuevo cambio más Que ha sido publicado Justo en el día de ayer Y esto ya pues obviamente Ya huele Ya dices tú Uff Se viene problemón Y es que sigue con más cambios Esto ya serían los últimos Que tenemos para Corki Y es que vemos que En este caso la mana En la regeneración de mana Se la aumentan De 0.55 A 0.7 Le meten una bufada Es probable Que por lo que sea A lo mejor Riot No quiere que Corki Se haga directamente La mana mure Que como ya sabéis Es un ítem Que le va realmente bien Sino que a lo mejor Pues se haga directamente Una segadora O puedas tener Pues otras itemizaciones Por ejemplo Algo parecido a Lucian Una segadora Luego le metas a lo mejor El Kraken El Fil infinito Y demás Y a lo mejor No tener que depender En este caso De Trinity Force También tenemos que la Q En este caso Fijaos La base de daño Se reduce Cuando antes La habían acabado Buffando De hecho Ya vuelve a ser Peor que en el live Porque pasa De 70-250 A 70-230 Es decir Es peor También tenemos que la Q Banus De la D ratio Otra vez Se lo incrementan En este caso Del 100% Al 120% Es decir No quieren que haya Corkis APs Ni Corkis híbridos Y en este caso Porque es muy raro Porque fijaos Que la Q El AP ratio También lo incrementan Con lo cual Es bastante curioso Porque no se sabe Que es lo que está pasando Y de hecho Con todo lo que queda Todavía Para que este Red War Acabe llegando Que básicamente Llegará la semana Que viene No descartaría Que llegase Algún cambio más Para el Abuelete Porque básicamente Estamos viendo Que cambian Constantemente La Q Cambian constantemente La R Que sobre todo Parece que son Las habilidades Que más problemas Le están dando Porque vemos Que la W Sigue prácticamente Estable Desde el Reward Y la E Prácticamente También sigue Exactamente Estable Una de las cosas Que mucha gente Decía Oh que le devuelvan El paquete Realmente no No está Parece por la labor Por ahora Riot Games De devolverle El super paquete En este caso A Corki Pero como digo Es un Reward Que está generando Pues cierta polémica Al menos Polémica interna De no sé Que puedo hacer Con este campeón Para tener La necesidad Tan imperial De cambiarlo Tantas veces Y con intervalos De tiempo Tan pequeños Como digo Fijaos que ha sufrido Prácticamente En este caso Un, dos, tres Y cuatro parches Es decir Tendríamos este Uno Bueno Sería un, dos, tres Y cuatro Más el del En este caso El de todos los campos Es decir Serían cinco parches En un solo ciclo Es decir Esto es una completa locura No ha pasado ni con Skarner Que ya sabéis que ha tenido Incluso problemas Porque parecía Que tenía un win rate Relativamente raro Y demás Y no ha llegado a pasar Con prácticamente Muchos campeones Así que Habrá que ver Que pasa Así que sin más Espero que os haya gustado Comentadme que os parece Que opináis vosotros De este reward De habilidades de Corki Que va a cambiar prácticamente Pues toda la forma En la que tiene de ser De jugar Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós